Mantenernos alertas ante el incremento de la focalidad de Aedes a Yicti es hoy una prioridad en Niquero. Detectar 13 focos del dañino vector en lo que va de año indica que es necesario poner bombillos rojos al tema. Históricamente, Niquero no se ha caracterizado por una alta focalidad. Sin embargo, municipios cercanos sí poseen situaciones complejas con respecto a la Aedes a Yicti. Hasta el momento no existe transmisión comunitaria de dengue en Niquero. Los casos que se reportan se contagiaron fuera del territorio. Los consejos populares del municipio con mayores focos del dañino vector son el 7, el 6 y el 8. Este último con 1. Una vez se detecta el foco, se realiza el tratamiento adulticida por 3 días. Y ahí quiero centrar el debate. Las personas deben cooperar con los operadores de la campaña antivectorial, permitirles el acceso a las viviendas y mantener cerrados los locales por 45 minutos como establece el reglamento para que sea efectiva la fumigación. La población debe ayudar a los operarios mientras se desarrollan las acciones de control de foco, dígase fumigación, pesquisas activas, labores de saneamiento. En esta época del año, la lluvia y las altas temperaturas propician la proliferación de vectores. Solo el autofocal y el actuar consciente de todos permitirá ganarle la batalla a la Aedes a Yicti. Hortensia Cardeya, en directo. Gracias. Gracias.